¡Qué linda cacho! ¡A la mierda! ¡Voy a maestro! ¡Ven a esta mierda! ¡Qué lindo! ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. ¿Cómo te llamás? Germán Olivares. ¿De cuyo, no? De provincia de Mendoza. Me imaginé, mendocín, mira qué bueno. ¿Cómo estás Germán? ¿Cómo fue la experiencia de venirse de Mendoza hasta acá? Contanos cómo. ¿Hiciste vestido así de gaucho el casting también todo? El casting también, no con este mismo traje, pero también de gaucho. Está muy lindo, ¿eh? Siempre marcando la esencia. Muy lindo. Muy piola, muy piola. Hermoso. Sí, Juan, le mando un saludo a todo mi pueblo, Junín y Mendoza. ¿Junín de los Andes? Junín de Mendoza es un pueblo... Ah, Junín de Mendoza, sí, 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 conozco. Sí, 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 sí. Y te he ido a ver a Rivadavia, ahí cerquita. Rivadavia le canta al país. Que te iba a ver allá. Qué grande. Oye, ¿y la Sole te hizo pasar al camerino alguna vez? No. La próxima vez que esté en Rivadavia por allá. Ella es muy de meter gente en los camerines. Yo sí, pero a veces... Pero, por ejemplo, Mendoza es una provincia en donde los festivales hacen como unos escenarios muy grandes y estamos... ¿No? Porque se baila mucho y ahí sí, no tenemos tanta cercanía con la gente. Y se llena de bailarines también. Se llena de bailarines, sí. Le dan mucho prioridad a la danza. Yo he tenido alumnos que han estado ahí. Yo antes daba clases de folclore, de malambo. Así que bueno. Contame, ¿y vos acompañas lo que cantás bailando malambo también o no? Sí, yo en realidad hago música norteña también en los shows y metemos shows de malambo también. Sí, ¿y tú mismo bailas malambo? Sí. Hacete una gracia. ¿Se puede malambo acá? Con lo que me gusta. Un poquito. Vamos, maestro. ¿El micrófono lo dejo acá? Vamos, maestro. Tíralo al piso, tirralo. Dejá, sí. Yo te lo tengo, yo te lo tengo. Sole, Sole, bailala con él. Sole. Andá, Sole, andá. Andá, andá. Él es el que sabe, pero yo me lo miro acá. Mira, mira, mira. Yo bailo algo de malambo, sí. Yo deja dobladito el pocho. Vámonos. ¡Eh! 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 ¡No! 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 ¡Vamos, papá! ¡Muy bien! Increíble mi corazón. ¡Loco, qué bien! ¡Qué grande! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Mira la pantalla! ¡Rompiste el led, pero todo bien! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! Y con lo difícil que es bailar en este piso, eh! La verdad... No, te podés re-bailar mal. En ese piso es un genio total. Sí. Porque además... Increíble, brother. Te digo la verdad... Yo le... Yo le traía un regalo para Sole. ¿Para mí? Sí. ¿En serio? ¿Y tú daré uno? ¿A qué team te hubieras ido? De muy chico. Se hubiera ido contigo Sole. Muy chico que... Cuando mi abuela me llevó al festival de Regal de Cándal País, Sole nos hacía regular poncho, así que... ¡Ja, ja, ja! Acá está. Yo te quiero... Te quiero agradecer todo lo que está... Sí, cómo no te vas a agitar con ese malambo. Yo te quiero agradecer todo lo que nos... Muchas gracias. Este, ¿verdad es para mí? Sí. Todo lo que trajiste. A ver, Loris. Y te quiero decir una cosa. Mirá, qué lindo. Mirá, qué lindo. Ve, cómo es el poncho. Un concurso para poner poncho. Ahí estamos. Qué hermoso. Tu micrófono salió para otro... Sole, hablá desde el de mano. Pará, pará, que me lo acomodo, pará. Me gustó mucho lo que hiciste y te agradezco que hayas venido así, te agradezco que hayas traído tu tierra. Gracias por el poncho. Sí. Y de paso le mandamos un saludo a la gente de Mendoza. ¿Te parece? A seguir a Germán. Vamos. Gracias. Gracias viejo. Un beso enorme. Gracias maestra. Saca el sombrero para saludarme. Porque es un caballero. Gracias. Gracias, de todo corazón. Qué belleza. Me quedo con su poncho, mirá. ¡Vamos! ¡Viva Julio! ¡Vale! ¡Qué belleza de poncho! Gracias Germán. ¡Vamos! Vamos, qué alegria. Vamos, vamos. ¡Vamos! 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 Estoy muy bien, te felicito y además bailas genial. Gracias. ¿Cómo bailas? De los ocho años me dicen, ¿no? Que estás... Sí, de chiquito. Una gran experiencia. Empecé primero con el baile y después con el canto, así que bueno. Esa fue la experiencia que me inculcaron mis abuelos. Hacés todo muy bien, eh. Y ahora avísame cómo puedo hacer llegarte que te trae un vino. Así que... Pronto voy a Mendoza, así que nos vamos a encontrar por allá. Bueno, listo, listo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!